El primero de los crímenes ocurrió el viernes pasado a las 10 de la noche. En un bar del barrio Natilán fue asesinado Wilmer Garzón de 25 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad. Los actos urgentes ya están a cargo de nuestra policía judicial, tanto de CTI como de CIGIN de la Policía Metropolitana. Se vienen adelantando esas pesquisas del programa metodológico con el correspondiente fiscal y estamos de la mano haciendo actuaciones disuasivas con nuestra fuerza pública, especialmente con policía y ejército, para minimizar estas acciones que continúen afectando la convivencia y la seguridad ciudadana. El segundo homicidio sucedió en el sector de Fanfrío, en jurisdicción de Villa Rosario. A la 1 y 30 de la madrugada le dispararon en varias ocasiones a un hombre de 31 años identificado como Juan Carlos Carreño, quien laboraba como mototaxista. La Policía Metropolitana y el Ejército Nacional vienen adelantando acciones operacionales con el fin de recuperar la tranquilidad en este sector del departamento. Seguimos comprometidos con la seguridad y esperamos la colaboración frente a temas de información de parte de la ciudadanía. Ayer, hacia las 9 y 40 de la noche, en la calle 19 con avenida 15 del barrio Aloncito, fue herido de gravedad un joven de 18 años identificado como Julián Barrera. La víctima, que trabajaba como minero, alcanzó a ser trasladada a un centro médico, pero falleció a causa de las heridas. En otro hecho, dos personas murieron en un accidente de tránsito en el sector de Betas, en la vía Tibú-Valtarra. Allí, fallecieron dos hermanas que se movilizaban en una motocicleta y colisionaron contra una buseta afiliada a la empresa Trazán, la cual presentaba fallas mecánicas.